Mucho frío, ya. Muy bonito, ya. Hemos estado congelando desde las 7 de la mañana. Maravilladas por ver la nieve. El barrio de Irala, encima de Amézola, sí que estaba nevando bastante. Al andar sí, porque había muchísimo hielo, entonces resbalaba mucho. Y encima, pues para los que tenemos un crío con sillitas, nos costaba avanzar por la nieve, sí. Sí, bastante. Pues desde hace mucho tiempo que no nevaba, pero bueno, ahora sí. Sí, y las montañas de atrás también, muy bonitas. No, no, no. Ya. No, no. OK. ¡Gracias!